Va a comenzar el equipo rojo, ¿qué le parece? Muy bien, perfecto, a mí me dan lo mismo, jefe. Va a comenzar el equipo rojo, Sergio Selly, por favor, colóquense las gafas. A ver, Paulita, Paulita, vamos, un hombre y una mujer. Y les voy a ir pidiendo al equipo verde que también se coloquen las gafas. Vamos, hombre, mujer, hombre, mujer, arranca. Sergio Selly, Paula Moeda, a ver, ¿cuántas quieren? ¿Tres? ¿Cuatro? ¿Cuatro? ¡Cuatro! Cuatro banditas para arrancar. Cuatro entonces. Vamos a comenzar por 20 puntos. Al que le explota, gana. Al que le explota, gana. 20 puntos, coloca la sandía. ¿Y explota o no explota? ¿Arranca de una el gato o no arranca de una? Vení, pollo. ¿Explota o no explota? ¿Explota o no explota? Ay, 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 ay. Tranquila, tranquila. Muy buena la calidad de la vomita sola. Che, perdón, hablando del equipo rojo. Me acaban de mandar, estamos hablando por teléfono, un beso a Flor Viña, nos está mirando. Beso. Beso para Flor Viña. Y está contenta porque se quedó payo, quiero decirlo, así que un beso para Florcita Viña. Y también a Bruno, que lo vi con Flor también, ¿eh? A Flor y a Bruno. Gracias, Tari, te queremos mucho. Beso enorme. Sí, chequeate esto. No sé si se puede llegar a ver que está ahí chorreando ya la sandía. ¿Ves ahí? ¿Ya? ¿Ya, Lau? Ya está chorreando. Tremendo. ¿Vos seguís buena onda con la sandía? Esta es una sandía mujer, esta es una sandía mujer, así que no se puede. Vamos con Mika Bici Conte y con... Ah, y con Rama, esta pareja que polémica en un momento esta pareja. Sí, pero para el equipo se llevan bien. Sí, señor. Vamos, Mika Rama, cuatro. Cuatro, lo mismo que el equipo rojo. Vamos a ver si explota por 20 puntos la sandía. Ay, yo salgo a la calle y me dicen, ¿explota o no explota? Y la sandía es algo que la gente se copa, ¿viste? ¿Explota o no explota? Y... Ay, 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 no. Ojo, chicos, cuando sueltan la sandía, porque como que la van a tirar. ¿Qué empezamos? Con cuatro, ¿cierto? Sí, señor. Es el turno del rojo nuevamente. ¿Quién pasa? Vamos. Agilidad. Vamos, vamos, Alan. Alan, Brenda, Brenda. Alan, Brenda. Perdón, nobleza obliga. ¿Cuántas? Me acaba de escribir Gonzalo Gravano, que también nos está mirando, así que beso para Gravano. Vale. Quiero mandar un besito a mi Gonza del otro año. Beso a Gonza Gravano también. Eh, chicos, yo quiero preguntarle, ¿cuántas querés ahora, Vichy? ¿Cuatro? ¿Cuatro? ¿Quieren más? No, igual. No, bueno, pero está pegigüen y está como... Bueno, atención. El capital y Brenda salvada con 74% de los votes. Habrá alianza secreta y todavía no lo sabemos. ¿Habrá un romance secreto que no sabemos? ¿Pero Brenda está soltera? ¿Sí? ¿Brenda soltera, Alan, soltero? Solteros. Muy bien. Che, tenéme preparado el tema de Cristian Uzi, lo tenés por ahí, que me encanta. Lo amo. Le quiero más, quiero más, quiero más, quiero más. Bueno, a ver, a ver, atención. A ver. ¿Explota o no explota? Y... ¿Sabés qué? Esta es más chiquita. Uy, está transpiriendo. Mirá, 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 mirá. Ay, ay, ay. Chicos, pasita cuando la sueltan. Guarda, 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 guarda. No vale si explota porque se cae. Mirá, Lau, perdón, le quiero mostrar algo. Sí, perdón, Dani, si podemos el recipiente cambiarlo, bárbaro, si no seguimos con este. ¿Ves ahí? Ya está media mojadita. Muchas gracias, Alan y Brenda. Es el turno del equipo verde, también con cuatro. Yo te digo, no sé cuántas rondas más resiste. Y yo te... Ya somos medios expertos en sandía. Sabemos, nosotros sabemos cuándo va a explotar, cuándo no. Y es verdad que en las casas hay cuatro, Ari. En las casas se preguntan, ¿la sandía explota? No, aparte que le explote a otro, chicos. Yo ya no me acerco. A ver, atención. Cuatro sandías. Cuatro banditas, perdón, a esta sandía. Al medio dice Banshee. A ver, Feli, explota, explota, Feli. ¿Va o no va? ¿Va o no va? ¿Vente? Ay, 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 está muy cerca. ¿Sabés que esta sandía va a explotar pronto? Yo ni me animaría a acomodarla ahí arriba. ¿Sabés? Ay, Dios. La tengo que dar vuelta, la tengo que girar porque da vuelta. Cuidado. Quiero más, quiero más, quiero más, quiero más, quiero más, quiero más. Más. De tu agua bendita. Quiero más, quiero más, quiero más, quiero más, quiero más, quiero más, quiero más. De tu loculita. Mañana viene a jugar la sandía explosiva, Tilio Veronelli, un gran artista. Silvia Cotica y Silvia Cotica que mañana debuta Cartoneros. Vos seguís conduciendo, yo bailo. Bueno, atención, vamos con cinco gomitas, cinco gomitas. Cinco, ¿te parece bien, Lau? Me encanta, cinco, que explote ya. Cinco gomitas va el señor Paio Rodríguez y Nacho Nayar, que después quiero ver qué opina del 74% de Brenda, porque él vaticinó una alianza secreta y tendrá razón o no tendrá razón. Cinco banditas por 20 puntos la sandía explosiva en combate. ¿Esplota o no explota? ¿Qué gato, qué hace? Pao no va, Pao no va. Ay, 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 y... Sí, 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 no, 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 no. ¡Aaa aaa! Ay, 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 ahí. Pará, 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 acá ya está muy gordita. Ahí de lejos te lo digo. ¿Sabes que está por explotar? No me animo ni ahí acercarme. Abrite, 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 mirá, abrite. Así un pleno abrazo. No me animo a acercarme. ¿Qué hace gato, qué tiene? ¿Qué hace gato? ¿Está dumiendo? ¿Qué le pasa? Quiero más, quiero más, quiero más, quiero más De tu loculita Quiero más, 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 quiero más ¡Oh! ¿Está celoso el gato? Ah, le gusta ese tema ¿Qué? Usted se sabe la curia de ese tema Chicos, ¿por qué están tan cerca ustedes dos, no da? Vamos a seguir Ella se pone celosa a veces, Laurita Bueno, seguimos entonces Sí, señor, es el turno del equipo verde, cinco banditas Vamos, Ari No, Ramos, ya pasó, le falta Ari Ya pasó Es el momento de... ¿Vos me quitas o no? ¿Quién no pasó hasta ahora? ¿Ya fuiste? Ari y Soso, ¿cómo? Cinco ¿Cinco? ¿Estabas viendo el programa antes? No, ¿sabés lo que pasa? Que acá me parece... Chicos, le pregunto así rápidamente ¿Hay mamá acá? Acá somos amigos, aparte le mandamos un beso a Mauri, que es el novio, no sé Ah, bueno, bueno Perdón, perdón ¿Qué le pasa? Yo tengo los bancos también, Ale, le mando un beso Ay, para, 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 para Ah, gracias, muy bien, el gato Ahí va A ver, parece donde se cuidan los huevos de oro, ¿viste? Ahí va Bueno, ahora sí, ahora sí Muy bien Entonces... Bueno ¿Explota o no explota? Está empollando la sandía A esta altura tendríamos que tener canje de sandía, loco Sí, ¿no? Y con jebanditas ¡Ay, ay! Es el catering Ah, mañana hay casting igual, ya está Mañana hay casting de sandía, trae tu sandía tuñada Mirá, 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 mirá cómo está Mirá cómo está, eh Está transpirando más que vos anoche ¿Sabés cómo sería tu sandía tuñada? No voy a hablar de vos ¿Sabés cómo sería tu sandía tuñada para mí? Sería así, le saldrían como dos palos con una guirnalda de fiesta, 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 fiesta Muchos, muchos palos con guirnaldas Fiesta, 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 fiesta Quiero más, quiero más, quiero más, quiero más, quiero más De tu agua bendita Y dos ojos así, dos ojos así Y después, vos ya sabés qué más tendría Dos colmillos, así Sería como una sandía Draculín ¿Qué le pasa? Se parece al monito de Aladín Se parece Al mono de Aladín Chicos, vamos, vamos, vamos Vamos con el equipo rojo Después decime cómo sería mi sandía tuñada Ah, te voy a decir A ver, ¿cuántas quiere la sandía? ¿De verdad querés tantas? Tantas ¿Estás seguro? Mirá, acércate, Sergio, acércate Seis 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 Adelante Vamos con seis Paulita Moedo Sergio Selly Vos después decime cómo sería mi sandía tuñada Yo ya te dije la tuya Sí, sorry, estaba con igual Tendría, no Que tendría dos colmillos la tuya ¿Cómo? Métale igual Son 20 puntos Ay, 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 ay Al que le explota gana Para mí es ahora, córrete Guarda Guarda, guarda Ay ¿Sabés qué quisieron hacer? El El Tirarle para que explote Sí, pero no sirve esa técnica, chicos Ay, mientras tanto te digo Últimos minutos para votar el baile Vote espacio A Si te gustó el rojo, vote espacio B Si te gustó el verde, al 22, 11 Tenés que agarrar y enviar tu SMS 30 puntos en juego Y ahora sí es el turno del equipo verde Y va a venir por el equipo verde Michael Bicicont Con Rama Con Rama Nayar ¿Sabés cómo sería tu sandía? ¿Cómo sería mi sandía? A ver Igual a esta Así Porque da vuelta, 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 vuelta Y nunca a ningún lado Da vuelta, 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 vuelta Vuelta, vuelta, vuelta Vuelta, vuelta, vuelta Horrible lo que dijiste Y no llega a ningún lado Y vuelte Así Horrible lo que dijiste Y vos me tiraste conmigo ¿Y vos cómo sabés que yo no llego a ningún lado? ¡Ah! Enganchaste para cualquier cosa que puedas hacer Buena respuesta Gracias ¿Con cuántas vamos? Seis Sí, señora Traten de ver el programa De escuchar lo que estamos diciendo Recién estaban hablando boludeces ¿Perdón? Perdón, estaban hablando de Laura ¿Vos quién sos? Va a jugar Rama Nayar con alguien que tiene una casaca verde No Con una chica No lo ibas a ver ¿Te fuiste a Perú? Hablamos de vos Y ahora vos le despedes ¿Hacés esto? ¿Sabés qué? No la llamemos más por el nombre Digamos por una chica de trencitas Una chica Va Rama con la chica de las trencitas Con la chica esta de trenza La de trenza Con la... Esta La... La novia de Pitu Va Rama con la novia de Pitu La novia de Pitu Rama Nayar Crack Cuidado Ay, 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 ay Uno más y... Para el otro equipo lo hizo con dos Y no, entonces cambié de mujer ¿Cómo? Payo dice que estaba sosteniendo Con lo cual Pueden sostener a alguien para el equipo verde Ari, perdón Payo Que pase Ari Que es del equipo verde a sostener Pase Ari a sostener Ay, ay, ay Se la reújó ¿Viste? La novia de Pitu no tiene fuerza No, te digo flojita la novia de Pitu, eh La de las trenzas Muy bien ¿Cuándo es tu nombre? Disculpa para llamarte la próxima La novia de Pitu, Mika La novia de Pitu La... Mika La madre de Rom Mika La hija de Hugo La hija de Hugo Y la madre de Aloja Ah, ahí, Aloja le pusimos a... Aloja, Aloja ¿Quién es Aloja? Es mi nueva perrita Ah, tiene perrita Muy original el nombre, ¿verdad? Aloja, amor y afecto Aloja, ¿de qué país es eso? ¿En qué país dicen Aloja? Cuando entrá En la entrada ¿En la entrada de qué país está Aloja? Aloja Para hacer surf Aloja Brasil No, güey Chao Chao, chao Hawái, Mikaela Hawái Hawái, mamá Hawái Conviven bien con Ron Ahora viene en 15 días Va a convivir muy bien Upa Yo te digo que no pueden tener cría Y hay un gato Eh, no, no, no saldría cualquier cosa, no Ay, bueno, bueno, bueno Vamos rápidamente a concentrarnos entonces en la sandía Hola, Pollo ¿Querés preguntarle? Yo ya no me animo más a acercarme quiero más quiero más quiero más quiero más quiero más quiero más que no más quiero más que no más que me vuelve loca el tema vamos nada más locurita me gusta la banda de cristiano loco me gusta eso me gusta panquilemon me gusta 18 kilatis rocío quiroz se va como loco rocío 8 gomitas para mí explota pollo explota se viene se viene cuidado siempre estoy señor que no hable no significa que no esté jefe quiere más quiere más quiere más no 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 me animo yo ya me explotó no no te hablo de ahí cerca de atrás trata de no trata de explotar cuando nosotros tenemos por allá porque ya manchaste a laura una vez y eso vamos por mi visión sandiesca yo tengo la intuición de que en esta flota para quien irán los 20 puntos de la sandía será para el equipo verde rama ari ari rama atención momento de tensión no me tiren la mesa ay ya estaríamos necesitando a tres personas para la próxima ay 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 no pueden colocar pollo como me decís cree que alguien la tiene que sostener si sostenga y después sostenemos sí porque si no se va a caer ya está uy pero para allá está o sea está por explotar laura ya está cuidado no 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 está re gordita caballita que no que no que no me ponga el tema de christian u por que giro más así y va a explotar 700 Tenemos Bilbao que no más quiero más quiero más quiero más quiero más quiero más quiero que no quiero más quiero más quiero más quiero más quiero más quiero Tom Ocho entre tres. Ocho entre tres. Ah, perdón. Ocho banditas. La sandía. Quiere más, quiere más, quiere más, quiere más, quiere más, quiere más. Ay, 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 ay. Anda preparando la sandía, eh, para tunearla en casa y traerla mañana al canal. No, no tenemos tres hombres. Que sean dos hombres y una mujer, por favor. Ah, perdón, 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 perdón. Perdón, perdón. Está bien, es correcto. Lo que dice Mika. En el equipo verde no hay tres hombres, así que hagamos dos hombres y una mujer. ¿Sí? Vamos, Paula o Brenda, Brenda o Paula. Vamos, vamos con Brenda o Paula. Chicos, decídense. Va Brenda. Sergio la tiene. Vamos, chicos, por favor. Si no, va el equipo verde. Ocho banditas. A ver, es lo mismo. Estaba viendo qué onda todo ahí en la producción. Vamos, Alan, Payo y Brenda. Queda afuera, Nacho. Ocho banditas. Ay, no, qué miedo. ¿Yo me alejo? No quiero que me explote. A ver, Laura. No quiero que me explote, pollo, dale, no. Explota, explota, explota. Ay, 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 ay. No explotó, no, 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 pero te digo, es la que viene, es la que viene. ¿Por qué están todos acá, chicos? Vamos, con el equipo verde. Atención. Sí, jefe, todo lo que usted diga. Es la última oportunidad para el equipo verde. Pasa. ¿Está bien? Vamos a poco. Si no explota, ahora la sandía, el pozo quedará vacante para el día de mañana. Ay, no, yo me corro, yo quiero estar más cerca. No, no, es que está muy, vos sabés que está explotando, ya está ahí. Está ahí, viste, cuando decís estoy, 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 estoy. Está. Ocho banditas para el equipo verde. Si no explota, queda el pozo para mañana. Vamos, Mika, vamos, Ari, vamos, Rama. Mira, mira, atento pa' yo. A ver, 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 a ver. ¿Explota o no explota? Ay, no, no puedo creer que no explotó, no lo puedo creer, no lo puedo creer, no lo puedo creer, no lo puedo creer, no, ya está, ya está. Según Walter Quejero, si no explota, ahora ya está, no, no puede explotar. Por favor, le pido a la producción que se lleven a la sandía. Se retire, se retire la sandía. Llévatela, su, ya está al aire. Hasta mañana. Llévatela, dejálo, Mika, se tire y lleva la sandía. Sí, por favor, si no va a dar penalidad. Ay, que no le explote ahora, su, corre. Su guarda, por favor. Ay, 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 sacá el alejón.